Bueno, los vemos muy motivados, con ganas de mostrar todo lo que aprendieron en este tiempo y también este año hemos integrado a los alumnos de primer año con los proyectos de educación para el amor, que es importante que ellos vayan también mostrando lo que están sabiendo y aprendieron en este año. En cuanto a eso, ya que toca el tema, ¿cómo se ha ido desarrollando acá en la institución? ¿Cómo es el acertamiento de los chicos? Es bueno, nosotros venimos trabajando hace varios años, principalmente con el primero y segundo año como contenidos transversales y tercero y cuarto o quinto año con talleres, donde los profesores van trabajando en talleres, dos o tres talleres que se dan a lo largo de los trimestres. ¿Y estos talleres, qué temas se abordan? Todo tema que son, primero, en los primeros años son los requeridos por los alumnos y que están dentro de lo que es la currículum, el currículo y que nosotros dentro de la educación católica consideramos como contenidos a desarrollar. Tercero, cuarto y quinto son ya contenidos que trabajan los docentes referido a todo lo que sea la educación para el amor, tratando de dar un proyecto de vida orientado hacia lo que ellos desean y las orientaciones que nosotros les podemos dar. ¿Esto solamente está incluido a los chicos de primer y segundo año, como usted decía? Primero y segundo como contenidos transversales, tercero y cuarto, quinto como proyectos, ya como talleres. ¿Y estos se incluyó de alguna manera en la organización de la expo? ¿Están incluidos ellos? Este año se incluyó a los alumnos de primero que tienen carpetas sobre educación para el amor y ellos están mostrando los trabajos que hicieron durante el año. O sea que también están expuestos en la expo contable de este año. En la expo contable de este año están incluidos, sí.